¡Hola! En este vídeo propongo otra forma de hacer frente a la plaga de nuestros cultivos y son las trampas cromáticas. Como su nombre indica, las trampas cromáticas hacen uso del poder irresistible, que tiene el color amarillo, sobre muchos tipos de plagas, como el pulgón, la mosca blanca, el trips, los minadores de la hoja... ...y esto lo podemos utilizar en conjunción con el insecticida casero de nicotina, que propuse en este otro vídeo, para luchar contra la plaga. Las trampas cromáticas no exterminan la plaga, pero sí la reducen a un nivel aceptable, y además nos sirve como monitorización de plaga, es decir, vamos a saber si hay un nivel grave o leve de plaga, así como su naturaleza, porque las capturas se ven y podemos saber qué tipo de plaga tenemos. Estas trampas las podemos encontrar en el mercado, como cartulinas con un pegamento, que atrapan a la plaga, cuando se llenan de bichos, pues se tiran. Estas que propongo aquí, no se tiran, sino que se lavan una y otra vez, y se pueden reutilizar, lo que creo que es más ecológico y nos da más autosuficiencia, porque todos tenemos agua y una gota de jabón. Vamos a preparar un par de ellas, solo necesitamos recipientes amarillos, donde pondremos una gota de jabón y completaremos con agua. La función del jabón es doble, por un lado, disminuye la tensión superficial del agua, haciendo que las capturas no puedan escapar, y por otro lado, ejercen una ligera acción tóxica sobre las capturas. Las trampas ya están listas para comenzar a capturar plagas, solo tenemos que ponerlas cerca de las plantas que queremos proteger. Tras varias horas de exposición, la trampa cromática tiene algunas capturas, pocas, porque el nivel de plaga es bajo ahora, pero alguna hay. A continuación, vamos a ver lo eficaces que son las trampas cromáticas con un nivel alto de plaga. Gracias por ver el video.